Hola a todos y todas, hoy os traigo otra review. En este caso es el hijo de Rosemary, de Ida Levine, de Editorial Círculo de Lectores y bueno, como siempre, os leo la sinosis y os doy mi opinión. Dice, tras 27 años en estado de coma, Rosemary despierta en un sanatorio y las postrimerías de 1999. Su hijo Andy es el carismático líder de los hijos de Dios, una fundación que pretende hacer de la llegada del nuevo milenio un acontecimiento histórico, pero la emoción inicial del recuento del tema de hijo y el cálido recibimiento de Rosemary en la fundación se verán empañadas por el extraño presagio de que algo terrible está a punto de ocurrir. Bueno, como ya os dije en la review de un libro anterior, del de Chuzo Jones, este es el año de acabar sagas, biologías, trilogías y aquí tenemos otra formado por la semilla del diablo y este libro. Bueno, con esta ya serían cuatro las sagas o biologías acabadas. Acabe primero Caballo de Troya, luego Marca de Nacimiento, luego la trilogía del amor empieza después del café de Chuzo Jones y con esta sería la puerta, así que estoy bastante contenta de ir cerrando sagas por fin, aunque todavía me quedan unas cuantas, pero bueno. Y hablando del libro en sí, me ha parecido que es un libro extremadamente genial en el que vamos sospechando a lo largo de todo libro del hijo. Aparece en alguna ocasión el padre, el supuesto padre de su hijo y veremos si su hijo es realmente malvado, si ha cambiado, si no ha cambiado, que fue de los primeros años que vivió junto a los madres ya que el libro anterior lo dejaba justo después del nacimiento y aquí veremos la vida a lo largo de esos 27 años que ha pasado Merincoma, además de 6 años que pasó viviendo con su hijo. Y es un libro que me ha encantado, que al final no me lo esperaba para nada. Se veía venir algo de ese estilo, no lo voy a contar por si acaso, pero sí que se veía venir algo de ese estilo, pero no de esa manera. De hecho yo sospechaba que solo el hijo era el maro y realmente no era así, ya veréis en el libro por qué. Y realmente es una trilogía que la recomiendo, eso sí, no recomendaría leerlos de manera independiente, pero lo recomiendo totalmente y hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.